Alcaldía de Guaranda, informa En la vía Guaranda y Chandía, en el sector lluví, varias viviendas se encuentran en riesgo, ya que en la quebrada en donde se encuentran asentadas, el talud ha comenzado a ceder por las fuertes lluvias, por lo que se taponó un alcantarillado y colapsó. Esa agua viene bastante y nos hizo perjudicación a nosotros, a todos los de aquí. El municipio de Guaranda realizó el aporte de 250 metros cuadrados de plástico, con el que se hizo la impermeabilización del talud. Tres viviendas fueron evacuadas, las cuales presentan cuartiamientos, y esta es una medida para evitar que colapsen. Técnicamente no era recomendable hacer ningún tipo de muro en este momento. Lo que sí es recomendable es que se haga la protección de la parte posterior del talud de las viviendas afectadas. Entonces las más críticas son tres viviendas, y esas tres viviendas hemos tratado de protegerlos poniéndoles impermeabilizantes, como es el plástico. Este fuerte temporal que ha pegado muy fuerte en esta zona, ha afectado a varias familias, quienes viven de la agricultura, en la que también han tenido pérdidas. Tenía más productos como caña de azúcar, pedazos, pedazos, y como papa china. Y luego todo, todo tengo hecho el daño. Se espera la llegada del verano para poder realizar trabajos en esta zona. Alcaldía de Huaranda